¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos el análisis completo del Honor 8A Pro, que es una variante de un equipo que ya hemos probado en el canal hace unos cuantos meses, pero que trae mejoras bastante importantes, así que sin más que decir, empecemos con este video. Muy bien, vamos a comenzar a hablar de su diseño. Trae una línea bastante similar a lo que hemos visto por parte de Honor durante este año, que la verdad llama muchísimo la atención a pesar de ser un dispositivo de entrada. Cuenta con unas dimensiones de 73.5 milímetros de ancho, 156.28 milímetros de alto, 8.0 milímetros de grosor y un peso de 150 gramos. Realmente tiene unas proporciones adecuadas para que te quepa perfectamente en el bolsillo y no tengas ningún problema. Contamos con un tono en verde esmeralda que la verdad me gustó mucho, te da un feeling de minimalismo que de verdad me encanta. Al igual en la parte de atrás contamos con el desbloqueo dactilar, el cual es bastante rápido y preciso, no tuve ningún problema. Por la pantalla contamos con un panel de 6 pulgadas con una resolución HD Plus. Y sí, les voy a ser muy honesto, es un panel que sí le falta mejor detalle, mejor color, así que si realmente eres muy exigente por la parte multimedia, este equipo no es la opción. Y bien, ¿qué más podemos mencionar del diseño? Lamentablemente no tenemos entrada USB tipo C, tenemos la entrada USB normal y sí tenemos jack de 3.5. Ahora, por la parte interna, contamos con el procesador Helio P35 con 3 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna. Esto nos promete tener un desempeño favorable tanto en juegos y aplicaciones. Evidentemente no te esperes un rendimiento sorprendente, pero creo que está bastante bien, cumple, es un procesador de gama baja, pero que al final se entiende por el precio del equipo. Por el software cuenta con Android 9 y sí, si trae los servicios de Google en este equipo, vas a poder descargar todas tus aplicaciones sin ningún problema, pero con una versión de Android un poquito más viejita que es Android 9, pero la verdad es que eso está bastante bien que en este equipo sí tengamos los servicios de Google. Y bien, por la batería contamos con 3.020 mAh. Sé que hay otros dispositivos en el mercado que traen 5.000 mAh inclusive, pero que por la pantalla y sus diferentes componentes no va a estar nada mal. Te va a dar todo el día y un poquito más. Ahora pasemos con las cámaras, donde lamentablemente solamente contamos con dos lentes. La cámara principal es de 13 megapíxeles y la cámara frontal es de 8 megapíxeles. Por aquí la experiencia será muy sencilla. La verdad es que es una cámara que creo que está bastante bien, el nivel de detalle es correcto, el video también, así que para redes sociales y subir alguna que otra historia no está nada mal. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de 4.000 a 3.500 pesos mexicanos. Un costo bastante aceptable hoy en día y que creo que es una de las mejores opciones en la gama de entrada. Y algo que tienes que entender que a pesar de que sea gama baja, no quiere decir que te tiene que ir lento, que prácticamente no lo puedas ocupar y que tengas que estar sufriendo. No, al contrario, este equipo te va a funcionar sin ningún problema, obviamente con limitantes, pero la verdad es que está muy bien y creo que trae todavía esa experiencia Huawei en el equipo que al final únicamente te dan estos dispositivos. Recuerda, tenemos servicios de Google en este equipo, así que aún tienes más motivos para comprar el equipo, ¿no? Así que pues nada amigos, muchísimas gracias por ver el video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. ¡Hasta luego!